A continuación les compartimos una breve historia del pueblo judío en Cataluña y posteriormente el discurso del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pérez Aragonés, que hizo en la celebración de la Janucá 2021 aquí en Barcelona, en España. Fue el primer judío inscrito en el libro de la historia catalana. Se llamaba Judacot, era el año 858, y Gifré el Pilos, el fundador de la dinastía condal catalana y un mito fundacional de Cataluña, lo envió a tratar asuntos delicados con el emperador francés Carlos el Calvo. Cataluña tiene ya más de mil años de historia, casi el doble de años que nuestra España o Sefarad, y los judíos ya estaban viviendo allí por aquellos siglos. Los judíos han conformado parte de la identidad catalana desde los inicios, con siglos de presencia y de aportación, que sólo fue arrasada por la maldad de las persecuciones del siglo XIV y la posterior expulsión de los judíos de Cataluña. No olvidemos, por ejemplo, la famosa disputa de Barcelona del año 1263, en el Salón Noble del Palacio de Jaume I, donde el eminente rabino de Girona, Moshe ben Naham, conocido como Naamanides, tuvo la controversia con los cristianos más famosos de la Edad Media. Después vendrían juristas, científicos, poetas, banqueros y astrónomos judíos, como Jacob ben David Bonjorn, médicos reales como Shechet ben Isaac ben Benist, geógrafos como Abraham Cresques, autor del primer atlas catalán de 1381, o el gran científico Hasdai Cresques, precursor de Newton e inspirador de Spinoza. La furia cristiana del pógromo o persecución del año 1391 contra el pueblo judío asentado en Cataluña destruiría a una comunidad judía que, sólo en Barcelona, había representado el 10% de la población, con algo más de 4.000 miembros judíos. Muchos judíos, para no morir, eran forzados a convertirse al cristianismo. Fue un largo proceso de siglos de desaparición de los judíos en Cataluña y también en Sefarad, en España. Fueron perseguidos por la Iglesia Católica y también por el gobierno de los reyes católicos. La expulsión de los judíos de España fue ordenada el año 1492. Sí, el mismo en el que Colón salió a descubrir las Américas. Fue en Castilla y en Aragón, a causa de los reyes católicos que, mediante el edicto de Granada, con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para que éstos no judaizaran. Lejos de España y de Cataluña por siglos, el pueblo judío tuvo un lento retorno posterior a nuestro país. Y siempre, eso sí, vigilados por las autoridades locales. En los primeros años del franquismo, por ejemplo, Franco cerró la única sinagoga en Barcelona. Grupos fascistas saquearon la sede y la vida espiritual judía pasó a la clandestinidad. En 1953, gracias a una recogida de fondos, la comunidad judía pudo comprar la sede de la calle Avenir. Y el día de Rosh Hashanah se inauguró la sinagoga Maimónides, el primer templo judío construido desde la expulsión en 1492. Desde el inicio de la democracia en España, la comunidad judía de Barcelona puede celebrar una presencia normalizada, plenamente insertada en la vida colectiva catalana. Los judíos catalanes forman parte de su identidad desde los orígenes. Y la historia nos recuerda que su legado, corto en el tiempo a causa de las persecuciones, fue notable en el conocimiento y en la ciencia, siendo una parte esencial de la condición catalana como pueblo. Los judíos están en Barcelona desde antes que la ciudad tuviera el nombre. Y son también catalanes y parte de Cataluña desde el primer momento en que Cataluña fue un territorio que luchó por salir adelante libre de conquistas externas. Dejaron una notable huella de su presencia en varios lugares como Barcelona, Girona, Besalú, Mont Blanc o Tortosa. Desgraciadamente, los judíos todavía son vistos por mucha gente como ajenos a la comunidad catalana, como si fueran una curiosidad o una anomalía, incluso una secta. Además, es la única comunidad que necesita protección. Cuando los niños van a la escuela, Hatik va o la gente va a la plena, todavía es una conquista. Y el estigma aún pesa en el rato de la intolerancia de aquellos que no comprenden la importancia de bendecir al pueblo judío fundador del moderno Estado de Israel y de donde surgió el Mesías Salvador, Jesús o Yeshua. Sí, debemos bendecir al pueblo judío en general y también al catalán, según nos dicen las Escrituras en Génesis 12.3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero algo está cambiando en la atmósfera espiritual de Cataluña porque el pasado día 2 de diciembre del año 2021, que fue el quinto día de celebración de Janucá, en la plaza San Jaume de Barcelona, donde se encuentra la sede del gobierno de Cataluña, su presidente, Pere Aragonés, hizo un discurso ante una representación de la comunidad judía catalana presente, unas 200 personas, que celebraban la fiesta judía de Janucá. Y allí el presidente aprovechó para hacer una petición de disculpas y perdón por todas las persecuciones que a lo largo de la historia ha padecido el pueblo judío en Cataluña. Este fue el resto del discurso del muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonés. Y la historia, porque nunca más episodios como estos vuelven a suceder. Por tanto, hoy también, la oportunidad que tengo de participar ahora como presidente de la Generalitat de Cataluña ha de servir también para poder expresar a todos los miembros de la comunidad judía de Barcelona y de Cataluña que hoy sou a ti, en nombre de la Generalitat, la petición de disculpas y perdón por las persecuciones que al largo de la historia ha patit el foble jueu a Cataluña. En fa molts anys, però nosaltres som hereus en els actius i els passius de la nostra història. I per tant, allò que creiem que cal reparar, també en termes històrics, avui ho volia soprenar. Tenim l'oportunitat, doncs, de celebrar aquesta festa de forma conjunta i defensant-ho posant, com deia, en valor la diversitat existent al nostre país. Una diversitat que ens porta a defensar la llibertat individual, la llibertat col·lectiva. I a veure la celebració de la Chanukah, com abans el rabí ens explicava, un dels episodis de la història del poble d'Israel en què es va demostrar, doncs, com la determinació, la defensa d'uns valors i, doncs, la voluntat de ser d'un poble que sobreposava la força. Crec que, doncs, és una bona lliçó, doncs, per saber que en moments de dificultat, valors, determinació i cohesió és el que ens han de fer avançar com a societat. Volem estar al vostre costat. Per nosaltres és un honor que avui, doncs, amb la consellera de Justícia, us puguem acompanyar, que tinguem aquesta oportunitat. Per nosaltres, pel Govern de Catalunya, els valors pel que representa la presència del poble jueu a Catalunya, de les comunitats jueves presents i organitzades a Barcelona i a Catalunya, és molt rellevant. I, per tant, que haguem pogut acompanyar-vos en el dia d'avui, ens honora, i us convidem, doncs, a seguir treballant junts per aquesta Catalunya diversa, plural, plenament lliure d'aquesta Catalunya i que els ciutadans han de poder tenir tota la capacitat i han de poder sentir-se amb tota la llibertat personal, que implou, evidentment, la llibertat de pensament i la llibertat religiosa. Per tant, moltes gràcies a les comunitats jueves de Barcelona i de Catalunya per donar-nos aquesta oportunitat. Bon Hanukkah! Hanukkah Sameah! Gràcies! Gràcies!